¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, porque yo estoy muy feliz de verlos nuevamente. Antes de iniciar esta sesión, quería comentarles el por qué no podemos estar reunidos hoy. Como ya les he dejado haber comentado, pasamos por un momento complicado. Hoy existe un enemigo, un enemigo que es muy pequeñito, tan pequeñito que no lo podemos ver, pero que está haciendo mucho daño al ingresar a nuestro cuerpo. Por eso debemos cuidarnos mucho, lavándonos las manos, alimentándonos muy bien, pero algo muy importante es mantener siempre el buen ánimo. Bien, este enemigo se llama coronavirus COVID-19, pero tranquilos chicas y chicos, no tienen por qué tener miedo. Recuerden que aquí están sus profesores, los auxiliares y todas las personas que los acompañan día a día. Todos nosotros estamos muy contentos de cuidarlos y de mantenerlos siempre con una sonrisa en la cara. Así que hoy chicos, vamos a tener una sonrisa muy grande en nuestro rostro y vamos a demostrarle al coronavirus COVID-19 que nosotros somos más fuertes que él. Muy bien chicos, ahora que ya sabemos un poco más de la situación en la que estamos viviendo, vamos a empezar nuestra sesión. Hoy tenemos una sesión interesantísima. Les voy a contar un cuento. ¿Saben qué es lo divertido? ¿Ustedes me van a ayudar a contarlo? ¡Claro que sí! Yo necesito para este cuento efectos especiales y ustedes me van a ayudar a hacerlos. Los efectos especiales aparecen en dos momentos y van a estar marcados por dos palabras. La primera de ellas es tormenta. Cuando ustedes escuchen la palabra tormenta, van a ayudarme con este efecto especial. Uno, dos, tres, tormenta. Vamos a simular los fuertes vientos. ¿Ok? Una vez más. ¡Tormenta! ¡Tormenta! Muy bien chicos, esa es la primera palabra. La segunda palabra será sol. Cuando yo mencione la palabra sol, ustedes van a ayudarme con el efecto especial de un gran resplandor. Y va a ser de esta forma. ¿Ok? Uno, dos y tres. ¡Sol! ¡Maravilloso! Lo están haciendo muy bien. Listo. Ahora ya tienen las dos palabras para hacer los dos efectos especiales. No se olviden, cuando escuchen cada palabra, ustedes tienen que hacer el efecto especial. Ahora sí chicos, ha llegado el momento. Con ustedes, los navegantes. Una mañana fría en Alaska, se encontraba un capitán y sus dos marineros navegando en alta mar. Ellos eran pescadores y estaban muy tristes, porque no lograban pescar absolutamente nada. Capitán, hasta ahora no hemos pescado nada. Sí capitán, creo que fue una mala idea haber venido. El capitán, sin soltar el timón, les dijo. Muchachos, guarden la calma. Es solo un mal momento. Sigamos trabajando. El capitán se aseguró que los marineros siguieran trabajando, mientras él les brindaba tranquilidad con sus palabras de aliento. Pasaron unos minutos, y los marineros seguían lanzando sus cañas de pescar, cuando de pronto, se escuchó un trueno que asustó a los marineros. Lamentablemente, era el inicio de una fuerte tormenta. Los marineros estaban muy asustados, y perdieron la calma, que en un principio, había dado las palabras de su capitán. ¡Nos vamos a ahogar! ¡Tengo mucho miedo! ¡La tormenta está muy fuerte, capitán! ¡Haga algo, por favor! El capitán, con la tranquilidad que lo caracteriza, jamás soltó el timón de su pequeño barco. Siguió navegando, buscando tierra firme, donde pudieran soportar la tormenta. ¡Muchachos, aguanten un poco! Encontré una pequeña isla, ¡ya vamos a llegar! La isla de la que hablaba el capitán, era nada más y nada menos, que la isla del juego. Un lugar donde todo era felicidad, y era iluminado por un gigantesco sol. Después de luchar contra la fuerte marea, los marineros lograron llegar a la isla, sanos y salvos. Además, quedaron maravillados con todos los juegos y todas las frutas saludables que encontraron en la isla. Pero lo más importante es que aprendieron la lección, que por más difícil que se ponga la vida, jamás debemos perder la esperanza de encontrar un mundo mejor. ¡Chicos, están ahí! Yo estaba a punto de comerme una manzana. Es que el cuento me dejó como más ganas de comer una beca fruta. ¿Y ustedes también? Pero ya es lo que quiero que recuerden siempre, chicas y chicos, en estos momentos difíciles, debemos mantener la calma y el buen humor. ¡Como nuestro amigo el capitán! ¡Claro que sí! Pero bueno, espero que les haya gustado, que les hayan pasado súper el día de hoy, y que además se hayan divertido haciendo efectos especiales. Pero antes de irme, quiero preguntarles, ¿qué otro tipo de efectos especiales creen que pueden encontrar? Les dejo una tarea. Con ayuda de sus auxiliares, encuentren otro tipo de efectos especiales. ¿Ok? Empiecen a jugar entre ustedes. Y veamos qué cosas divertidas podemos hacer. No se olviden que siempre tienen que utilizar la imaginación. Y algo que tampoco deben olvidarse, es de lavarse las manos y alimentarse muy bien. Un fuerte abrazo a la distancia. Los quiero. Yo me voy a ir a comer mi manzana. Adiós.